¡Hola! Mi nombre es Blanca Cheve. ¡Hola! ¡Hola Blanca Cheve! ¡Hola! Bueno... Yo... Rehabilitada de voz que Árica soy. Porque años atrás... Pues a mi... ¡Ay! Pues para quién era algo. La verdad es que me encantaba el chuve. ¡Ay! Como me gustaba tomar en las fiestas, en los antros, escuchar música de banda en mi casa con mis amigos y... Sí... Por mi padre es que yo hice esta banda. Y ahora desde el cielo me cuida para que yo no me acerque al canal. Blanca Cheve y sus siete briagos. Una comedia producida por Enrique Gou. Una comedia en la que cada uno de los enanos y briagos se adaptan a la personalidad de sus intérpretes. El borrachín, el broncudo, el suavecito y otros más. ¡Es borracho! ¡Es una niña! ¡Es una niña! ¡Es una niña! ¡Se volvió! 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 ¡Llalda también! Blanca Cheves es interpretada por Ibol Montero, quien canta y luce sexy en el escenario, rodeada de siete briagos, así como la presentación de la primera actriz, Lucila Mariscal, en el papel de la madrastra. ¡Ay! No me puedo, no puedo entender cómo teniendo todo esto, que yo no puedo atrapar un marido. Bueno, si no atrapo ni un Pokémon. Una gran comedia se presentó ante su público potosino quien no paró de reír con esta parodia. Visita nuestra página www.planinformativo.com y nuestras diferentes redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Oh! ¡La segureta preciosa! ¿Y ese quién es? ¡Ah! Yo soy el Conejo Blas. Sí, ya sé que tú eres el Conejo Blas. Yo me refiero al güey de atrás. ¡Ah! 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 ¡Ah!